Mira que este día que sin avisar la llama del amor Crece y no mengua, antes que te arde no reniegas que tú sabes que te doy Sangre de mis venas tiene, tiene la llave de mi corazón La mano que me arma y me desmonta, tiene mi risa y mi respiración La cobertura de mi móvil tiene, el mes inquieto que te di borracho Y una navaja de albacete corta, todos los vínculos de la razón Los hilos de la marioneta tiene, tiene la llave de mi corazón La mano que me arma y me desmonta, tiene mi risa y mi respiración La cobertura de mi móvil tiene, el mes inquieto que te di borracho Y una navaja de albacete corta, todos los vínculos de la razón Los hilos de la marioneta tiene, tiene la llave de mi corazón Porque tengo la culpa, porque la culpa es mía Porque yo era el dueño de tus alegrías Porque tengo la culpa, porque la culpa es mía Porque la fatiguita que tú has pasado no la merecía Me ha dicho la Mariloli, que hoy tenemos un examen No se sabe si es de lengua o de ciencias naturales Me llamo Joaquín Ortega y te vengo a cantar Esta letra que yo tengo con un aroma a libertad Me llamo Joaquín Ortega y te vengo a cantar Morena pa' que lo baile y lo pueda disfrutar Voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón Yo voy buscando por la plaza pa' comprarme un pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón Siempre me lo quitas todo, siempre me lo das a mí Siempre me lo quitas todo, siempre me lo das a mí Como antes, yo tengo un amor en mi vida Como los de antes, amores que nunca en la vía Suelen olvidarse, como antes Como antes Yo tengo un amor en mi vida Como los de antes, amores que nunca en la vía Suelen olvidarse, como antes Ay, no me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado por tus amores Y no me llames más que ya no voy No creas que me tienes embrujado por tus amores Corre, ven, dile a tu gente Dile lo que ha sucedido Toma el anillo de rodar Que no me caso contigo Que no me caso contigo Por la parte de Castilla dicen que hay una gitana Que cura que no es engaño Hoy solo verte la cara Mañana por la mañana Conta y yo me despierte Voy a ver a esa gitana Para que me cure mis males Échame la carta Que quiero saber mi suerte Si esa gitana me ama Que quiero saber mi suerte Si esa gitana me ama Una escalera para poder casarte Una pistola para poder gobernarte Tú no me quieres querer 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 Eres la flor más bonita Del jardín de mi sueño Eres la luz que ilumina La alegría azul del cielo Eres la flor más bonita Del jardín de mi sueño Eres la luz que ilumina La alegría azul del cielo Ella es la forma bonita